Hola amigos, bienvenidos a un video más de La Cocina de Ofe, bienvenido a usted que me está viendo, a los nuevos suscriptores, bienvenidos a la familia, y si usted que me está viendo no se ha suscrito, lo invito a que sea parte de ella. El día de hoy voy a hacer un pollo en chile ajo, como decimos en Guerrero, o en salsa roja, en chile guajillo. Pues, quiero compartírselos, porque está bien rico, es bien sencillo, muy práctico, muy fácil y económico. Aquí le voy a dar los ingredientes. Pues así es como yo lo hago, miren, tengo 2 kilos de pollo, son puras piernas, y para sabor, que a mí me encanta, que el toquecito que le dan las patitas de pollo, tengo un cuarto de patitas de pollo. Tengo 10 chiles guajillo, 1 jitomate roma, 2 tomatillos, o tomate verde, como lo conozca, 4 dientes de ajo, más o menos grandecitos, 1 cucharada de caldo de pollo, comino molido, media cucharada, 3 hojitas de laurel, una tortilla de maíz regular, como la que comemos. Tengo un cuarto de cebolla grande en juliana, y tengo un cuarto en cuadros, grande. Para esto lo voy a dorar con los chiles guajillo, y la que está en juliana es para el pollo. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pollo en chile ajo, o en chile rojo, ok, o en salsa roja, o chile guajillo, como quiera llamarle. Bueno, pues el primer paso va a ser que vamos a freír el pollo. Pues aquí tengo la cacerola ya precalentada, le voy a poner un poco de aceite para poder dorar el pollo. Yo a veces lo coso, a veces lo doro, depende de la prisa que tengo. Mira, aquí vamos a poner a dorar, es porque es más práctico, más rápido, no queda truco, no queda aguado, no se preocupe esto, es muy rápido y muy simple, sencillo. Las piernas de pollo, bien bonitas, las patitas, y estas patitas le dan un sabor tan sabroso, aquí no puedo conseguir el, nosotros le decimos guacal, algunas patas de carapacho, son como las costillitas del pollo, aquí voy a poner otro poquito de aceite, que no se nos pegue, así, doramos bien, bien, un poquito, que no, no tenga miedo, no se le dorate el pollo, me denlo, para que se dole, parejo, aquí uno mismo va viendo si, cual le falta dorado, ok, aquí vamos a estar dorando el pollo, ok, el pollo, aquí dorándose, voy a aprovechar y voy a hacer la salsa, para cuando ya esté dorado el pollo, yo ya se lo agregue, aquí le pongo un poquito de aceite, ok, ahora le voy a poner a dorar el tomate, el tomate de roma, le voy a agregar los chiles también, guacillo, miren que grandotes salieron estos chiles, aquí los voy a estar dorando, ya que vean que cambian de color, que no se queden, solo que cambien de color, les voy a ir dando vueltas, miren, luego se ve cuando cambian de color, así, una doradita ligera, los chiles están bien, los chiles de tomate no los tienen que estar volteando cada rato, aquí ya están los chiles guajillos bien doraditos, miren, ya cambiaron de color, así es como deben de quedar, y el pollo no lo tenemos que olvidar, miren, tenemos que estarlo meneando constantemente, para que no se nos pegue, no se nos vaya dorando más de un solo lado, que se cosa parejo, esto es un decir dorado, pero es cuando el pollo cambia de color y empieza a dorarse, ok, volvemos a los chiles, porque esto es bien importante, para que no se nos quemen, miren, así tenemos que estarlo constantemente meneando, mira, ahorita vamos a que se doren los jitomates también, después lo vamos a... ok, aquí le agrego los ajos, porque ya, mira, ya los chiles ya cambiaron de color, ya están dorados, y para que no se nos quemen los ajos, solo queremos darle un toquecito de lo dorado, bueno, algo se me estaba pasando, algo importante se me estaba pasando, la cebolla, un cuartito de cebolla mediana, y otro cuarto con cebolla rebanada, que es lo que le voy a agregar al pollo dorado, bueno, aquí ya es el punto que le voy a poner, se citrona un poquito la cebolla, y le vamos a poner el agua, se tira lo que pasa, no lo velo más, tres tacitas de agua le voy a poner, con tres tacitas es suficiente, para que se ablande aquí, ok, ya estamos, aquí la dejamos hervir, mientras nuestro pollo se está dorando, los chiles con los jitomates, tomate, cebolla y ajo, ya les voy a apagar, y voy a dejar que se enfríe un poco, mientras ya el pollo se está dorando, bueno, pues ya voy a licuar los chiles, con la misma agua que los serví, con esa misma voy a licuarlos, no necesito más aguas, tres tazas que le agregué de agua, son suficientes para la cantidad de pollo, que estoy cocinando, ok, así, ya todo está bien, cocidito, con el mismo chiquito que lo echamos, con eso lo vamos a licuar, no lo vamos a tirar, que tiene sabor, bueno, aquí vamos a la licuadora, bueno, pues aquí ya el pollo, ya cambio de color, mire, ya está cafecito, ahora le voy a poner la cebolla, cortada en juliana, así, mire, ya el color, mire, acércale un poquito, para que vean la diferencia del color, el color está ya, cambió de color el pollo, mire, aquí lo, meñamos un poco, para ponerle la salta, que se citrone un poco la cebolla, lo que sea, no lleva tanta grasa, vean que un poquito la puede dorar, mire aquí, ya la cebolla, está citronada, ahora ya le voy a poner la salsa, aquí le agrego la salsa, hay que sacarlo todo, todo está bien, molidito, bien, mire, casi no queda, esto, va a soltar, juguito, aquí se ve como que, ay, no hay esperanza, hay esperanza, mire, aquí está bien, enchiladito ya el pollo, se va a cocer, con tres tazas de agua, y va a soltar su jugo, aquí va a soltar su jugo el pollo, y, con eso va a tener, no va a salir ahogado, le agrego las, hojitas de laurel, el comino, y, el caldo de pollo, la pimienta, molerle pimienta, al gusto, es pimienta grande o gorda, como la que conozca, si, bueno, creo que esto, es suficiente de pimienta, aquí, lo voy a dejar hervir, va a soltar su jugo, y va a aumentar el, el caldito, ok, en la licuadora, donde molimos la salsa, molemos la tortilla, aquí, le pongo, la tortilla molida, ahora, sí, lo voy, a, menear, y, voy a, tapar, aquí, lo voy a tapar, y se va a cocer, por unos, 25 minutos, pues aquí, vamos a probar, como está de sal, ya está hirviendo, ya sé, ya, el caldo de pollo, sortó su sal, y, y ya sé lo que le falta, o, no creo que le sobre, porque una cucharada, no es suficiente, para que se sale, pero, voy a ver cuánto le falta, le faltó un poquito, como les he dicho siempre, esto es al gusto, según, le guste de desalado, según, usted, su dieta, en lo particular, bueno, aquí, ya está, para mi, bueno, tapamos, por 20 minutos, ya, porque ya corrieron, 5 minutos, y ya nos faltan, 20 minutos, ok, lo dejamos, 20 minutos, mire, a lo que, le decía, que va a soltar, su jugo, ya soltó, su jugo, el pollo, mire, qué bonito, pues, ya, el pollo, ya, está, 25 minutos, y está, bien, cocidito, bien, rico, mira, ya, lo voy a servir, y voy a, servir, porque, a mí, me encanta, chupar, huesitos, de patita, servirán, una grande, y otra pequeña, y así, ponemos, salsita encima, y esto está delicioso, y ya serví, pollito, en, chile, ajo, mi mamá lo comía así, cebollita, un toquecito, de limón, de limón, le daban así, así, lo comía, con tortillas, calientitas, así, nos quedó, nuestro pollo, en chile, ajo, mire, qué delicioso, con tortillitas, hechas a mano, calientitas, mire, lo que voy a disfrutar, en este momento, bueno, pues, buen provecho, Dios los bendiga.